¿Cuál es la preparación que un paciente requiere la noche antes de la cirugía? Entonces, en primera instancia necesitamos un ayuno de 8 horas mínimo. Este ayuno incluye que no vamos a consumir líquidos y este incluye agua. Es importante que no haya consumo de agua durante este tiempo de reserva de ayuno. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que tomar un medicamento obligatorio en la mañana antes de la cirugía? Como es el caso de los medicamentos para la atención o para la tiroides. Entonces, el día que tengamos la cirugía nos vamos a levantar y en el primer momento de la mañana vamos a consumir estos medicamentos con menos de la mitad de un vaso de agua. Esta es la cantidad límite que se puede tolerar para la programación y la preparación de la cirugía. Por otro lado, es importante tener en cuenta que para cirugía no puede llegar el paciente con maquillaje, con joyas, con piercings. Es importante que estos últimos no sean traídos al hospital. Y por otro lado, es importante tener en cuenta que no hay que rasurarse la zona que vamos a intervenir. Son de los pacientes que se preocupan porque tienen vellosidades que pueden obstruir durante el momento de la cirugía. Pero de esto se encarga el cirujano. Él usa una pieza que permite hacer el rasurado sin que haga cortes microscópicos en la piel que puedan causar un proceso de infección. Ahora, es importante que las mujeres, sobre todo, no apliquen el día de la cirugía crema humectante. Las cremas humectantes hacen una capa que no va a permitir que se abriera el jabón quirúrgico. Y recuerden que el jabón quirúrgico que usamos previo a la cirugía va a hacer que disminuya esa colonización bacteriana que los pacientes traen de afuera al momento de la cirugía.